Ya lo que tiene que ver con la, con la ley de la manzana. Pina María, una manzanita de las que uno deja en la cesta, ¿por qué se podrá llegar a descomponer? Bueno, si hablamos de manzanas, puede ser un bichito por ahí, algún bichito que le pica. Y la manzanita no tiene control de ella misma y pues simplemente se queda ahí quietecita y el bichito la pica y entra y empieza como a, a deteriorar por dentro sus células. Pero hay una cosa muy especial, Alfonso, que cuando ese bichito pica, ella empieza a emanar como un gas, un gas, algo que puede contagiar. Y eso es algo tremendo, pero una manzanita no puede hacer nada, Alfonso. Eso es, pero si dejamos que se contagie, puede dañar la cesta. Entonces, una de las cosas que, que, que fuimos aprendiendo, que, que se requería, era hacer esos eslabones fuertes para evitar que se convirtiera en una manzana potencialmente biodegradable. Uy, suena bonito. No permitir que el bichito le entre. Pero, pero por supuesto que para, para eso, pues es la, 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 la visión. Las buenas actitudes, las buenas actitudes es algo que evita que se nos descompongan las manzanas de la cesta. Estoy aquí con los cables cruzados. Es decir, las buenas actitudes hacen que las personas activen su potencial, den fruto y que cambien de un estado de descomposición a un estado donde, donde dé fruto, donde sea carnoso, donde sea dulce, donde, donde esa manzana sea algo saludable. Y, y, y eso es algo que debemos siempre estar, eh, como reencuadrándonos, entendiendo que este es un negocio donde la actitud es más importante que el conocimiento y donde la actitud es altamente contagiosa y entonces podemos entender que hay una de las, de las cosas que básicamente hay que revisar muy bien es cuando la persona es súper talentosa, es innata, es, o sea, es hábil para hablar. Decimos aquí en Colombia y los extranjeros pidan a algún colombiano que les traduzca en bolata a un duende, es un culebrero, es uno que vende en cualquier plaza y tiene ciertas actitudes y, 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 y llega con esas habilidades y él quiere seguir haciendo eso y por ahí se ve que aquí hay un método, hay un sistema, entonces, ¿qué pasa? El, el talento, Lina María, ¿será suficiente? El talento. El talento no es suficiente, o sea, el talento realmente es algo que, que tenemos y que debemos aprovechar de una manera especial, porque yo recuerdo cuando nosotros llegamos a esta oportunidad y nos hablaron de un equipo, nos pareció algo maravilloso, majestuoso, porque sí, nosotros teníamos talentos, claro que sí, teníamos ciertas habilidades, claro que sí, pero fuimos comprendiendo a través de esta oportunidad de negocio que, que necesitábamos conectarnos a un sistema que nos nos hacía personas más emocionales, más proactivas, más positivas, y ahí hay una historia que, que recuerdo de una manera muy especial, un día nos, nos reunimos con Joani, un nombre al que apreciamos muchísimo y admiramos profundamente, y nos dio unos consejos y unas recomendaciones muy maravillosas, y ahí entendimos que nosotros podemos ser muy talentosos, pero que necesitamos usar esos talentos de manera correcta y adecuada, y él nos decía, Alfonsito, mira, tú, tú puedes ser un poco más emocionista, Lina, tú podrías hacer esto, y fuimos comprendiendo que nuestros talentos por sí solos no eran suficientes, que necesitábamos encajarlos con entusiasmo, con pasión, con visión, pero también dentro del sistema, y eso fue haciendo que nosotros fuéramos creciendo cada día, cada día, cada día, y pues ir manejando unas buenas actitudes, ¿verdad, Alfonso? En la acción, en la pasión y en el compromiso. Ir cambiando, es ir cambiando, es manejando la, la actitud, irnos liberando de ciertos complejos, de ciertas cosas, es decir, convertirnos en eslabones fuertes. Toda persona que entra a esta, a redes de mercadeo, potencialmente puede ser un eslabón muy fuerte, aunque venga también, y potencialmente puede ser un eslabón débil. Pero tenemos que tomar una elección, y una de las elecciones que tuvimos que tomar nosotros fue ir para mejorar la actitud. Lina, háblenos un poquito, un poquito de qué es la actitud, de cómo se forma la, la actitud, por qué será importante tener una buena actitud dentro de la industria y dentro de la vida en general. Bueno, yo quiero contarles un poquito lo que dice John Maxwell acerca de la actitud, y hacerles referencia de una manera muy especial. Él dice que la actitud es un comportamiento o acondicionamiento mental que determina la forma de ser y de actuar de una persona ante circunstancias que se le presentan en la vida. Cuando empezamos en el desarrollo de esta oportunidad especial, en esta oportunidad nos damos cuenta que la naturaleza de nuestro negocio, como dice el doctor Emilio Nevares, son las personas, pero no solo son las personas, es relacionarnos de manera efectiva y eficiente. Entonces, cuando llega a ocurrir una situación que hay que arreglar, que hay que ayudar, ahí es donde se muestra realmente la actitud que tenemos. Voy a dar un ejemplo, un día teníamos un rally, nos prestaron, nos alquilaron un lugar, teníamos todo listo, todo totalmente listo, cuadrado, ya sabíamos qué iba a hacer cada persona del equipo, nos habíamos distribuido todas las funciones, y resultó que el evento que estaba anterior a nosotros se demoró mucho más tiempo, pero mucho más tiempo, y claro, nosotros estábamos esperando, y ahí yo pude percibir los líderes fuertes, los eslabones fuertes y los eslabones débiles, porque algunos empezaron a murmurar, otros comenzaron a decir... Como que se salía un poquito de manzana. Algún bichito lo explicó, ese día un bicho lo explicó, y entonces empecé a ver cómo empezaron a aflorar esas actitudes, cómo unos decían, wow, no nos va a dar tiempo, entonces yo tomé una decisión, y ahí es donde es determinante tu actitud, nos reunimos y les dije, nosotros somos un equipo poderoso, siempre hemos podido hacer lo que queramos, así tengamos 10 minutos, lo que queremos es saber cuánto tiempo tenemos, necesitamos 20 minutos cada uno, enfóquese bien en la labor que tiene que hacer, y hágala. La labor del líder es mantener una buena actitud que empodere a la organización, y en los momentos, en las circunstancias, tú te puedes dar cuenta y puedes analizarte y ser consciente de cuál es la actitud que aflora en ti, y ahí te vas a dar cuenta en qué cosas, en qué áreas debes cambiar, y eso es algo tremendo, Alfonso, porque ahí nos vamos dando cuenta también cómo se van formando esas actitudes con el paso del tiempo. Cómo se forman esas actitudes, esa reacción que nosotros tomamos desde adentro, producto de algo externo, esa es nuestra actitud, y nosotros tenemos la habilidad de cambiar ese pensar, sentir a ser, es decir, que siempre podamos tomar reacciones propositivas, positivas, entusiastas. Hay algo que es necesario que consideremos y lo tengamos así como muy clave nosotros, de esas verdades de la actitud, y vamos aquí a hacer un mini resumen, y vamos a definir dos verdades poderosas, de esas cuatro, pero nos vamos a quedar con dos, así como a nivel de paradigma, a nivel de creencia, a nivel de un estandarte que salga del corazón y siempre nos ayude a tener una buena actitud. Por ahí dicen, yo no sé, Alfoncito, pero por ahí dicen, que las malas actitudes se contagian más rápido que aquella cosa que está por ahí, que dicen, es que el delta, o no sé qué vaina es esa, o sea, que si hay uno por ahí, se pueden contagiar siete, ocho, imagínate tú, ahí tú líder del equipo que estás ahí escuchando, imagínate, una mala actitud puede contagiar siete, ocho, nueve, diez personas en un instante, pero las buenas actitudes se propagan de manera más lenta, y nos ocurrió algo muy especial, ahorita en nuestro viaje a Estados Unidos, tuvimos la oportunidad de vivenciarlo, porque, claro, un líder es líder no solo en tarima, un líder es líder en cualquier lugar donde se encuentre, y bueno, estábamos allí en el aeropuerto, en la sala de espera, y resulta que solamente se podían utilizar tapabocas quirúrgicos, y habían personas que tenían tapabocas de tela, y Alfonso le entendió, porque yo no hablo inglés, le entendió a la persona de Avianca, que le estaba hablando a un gringo, y le estaba contando, y le estaba diciendo que con ese tapabocas de tela, él no podía subir al avión, entonces Alfonso me dice, mi amor, saca un tapabocas de los que tenemos ahí, y regálaselo, claro, a él lo iban a mandar a comprar un tapabocas, nosotros sacamos de nuestra maleta, le regalamos uno, él súper, súper agradecido, pero resulta que habían más personas con tapabocas de tela, sí, 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 pero cuando empezamos a ver, cuando empezaron a decirle los funcionarios de Avianca a los demás, el resto de la gente empezó a sacar también tapabocas quirúrgicos, y comenzaron a regalarle al resto de las personas, como una buena acción, como una buena actitud, puede ser contagiosa, y si se vivencia, pues con mayor razón se puede contagiar. Y eso es exactamente lo que nosotros tenemos que hacer, saber que queremos que las personas que están a nuestro alrededor, se lleven algo de nuestro modelaje, pues tenemos que tener un modelaje con acciones, productos de una buena actitud. El famoso ejemplo de Maxwell es aquel de este famoso atleta que algún día tuvo la actitud, la osadía, de querer, de querer romper el récord de la milla y hacerlo en menos de cuatro minutos. Y esa acción hizo que muchos otros más rompieran paulatinamente ese récord. Por eso es que yo creo que a veces hay ciertas estadísticas que hablan de la red de mercadeo, que hablan de la retención, hay ciertas estadísticas que hablan de la economía, pero nosotros con una buena actitud podemos empezar a romper esas estadísticas y hacer que los que vienen detrás nuestro camino al Everest, los que vienen subiendo, tengan resultados más rápidamente. Así que vean ustedes lo importante que es la actitud. Y hay otra cosa que es muy bueno que consideremos, y es que a veces hay ciertas actitudes, Lina María, ciertas actitudes, la que tiene la gente normal cuando llega a ser parte de estos procesos educativos. Y vamos a pedirle a Lina María que nos muestre algunas de esas actitudes que debemos cambiar, que será, si queremos, algo imprescindible, algo que generen cambio. Vamos a decirlo así, vamos a transformar nuestras actitudes de una manera positiva para que puedan beneficiar a las personas del equipo. Porque sí, pueden llegar a nuestras organizaciones personas un poquito enteradas, sí, claro que sí. Esas que emocionalmente se descontrolan con facilidad, que a veces hasta contestan de manera agresiva, sí, porque lo han aprendido con el tiempo, son hábitos, cosas que se han ido construyendo. A veces se les genera frustración, el no tener el conocimiento, el no saber qué hacer, en muchas ocasiones genera cierto tipo de frustraciones. Pero también encontramos personas, personas que pueden ser un poco pesimistas. Vamos a decir un poquito. Trisito. Un trisito pesimista. Pero también tienen una cosa, eso sí, eso se la creen saber de todas. Eso no le diga porque la frase de ellos es, sí, yo lo sé. Ah, tal cosa hay que hacer. Sí, yo ya lo sabía. Tris, sábelo todos. Un trisito, pero no más. Se cree, incluso, por saberlo todo, en muchas ocasiones se cree superior y le cuesta, le cuesta identificar aquellas áreas en las que debe mejorar. Qué tremendo. Otras personas son un poco resistentes. ¿Resistentes a qué? En esto sí que hemos encontrado personas con una situación de resistencia al cambio. Con una situación de resistencia a la tecnología. Con una situación de resistencia a la prosperidad, a la fe, al deseo del corazón de seguir creciendo. Pero cuando se une a nuestro equipo de Social Economic Networkers, todas esas cosas empiezan a pasar a un segundo plano. Entonces, hay personas también que son un poquito acomodaditas. Sí, 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 un poquito. Sin algún deseo por ahí de cambio, sin deseo de contribución, así como recostaditos. Y, bueno, ellos van cambiando. Se van haciendo parte del equipo y se dan cuenta que también pueden contribuir. Y que no es como en su lugar de trabajo. Ay, no, eso no me toca a mí. Aquí somos todos juntos. Vamos juntos. Como decimos aquí en Antioquia, engallada, haciendo todos juntos. Hay otro. Oh, Dios mío. Este sí, que es como el teléfono roto. Ay, ay, ay. Dios. El widi widi que dicen por ahí. El chismoso. Ay, Dios todopoderoso. Ese es el que anda haciendo comentarios. Ah, en el momento de ese rally, hubieron algunos de esos y empezaron. ¿Vio? Yo le dije, iban a empezar tarde. ¿Vio? Es que Julano. ¿Vio? Es que a Perano le tocaba y no pudo empezar. Y guasapean y llaman. Ah, sí, sí, sí. Y también al que no ha llegado le dicen, ni corra, mijo, porque esto no ha empezado. No, imagínate usted. Entonces, imagínate, dentro de todas esas actitudes, ese bichito como se va metiendo y lo que puede hacer, puede hacer un daño de manera muy especial a las personas de la organización. Y ahí podemos ver también que hace falta un poco de compromiso. No se han identificado aún con el equipo. El tener un equipo realmente es algo especial. Es algo, es un regalo de parte de Dios. Hacer parte de un equipo que te guía, que te ayuda. O sea, debemos identificarnos, mirar en qué punto podemos ser fuertes dentro del equipo. Y hay otro. Aquí habían unos que decían, no, el bulto es algo. No, es ese, el pesimista. Dios mío, bendito. Mejor dicho, si llovió. Y ese es el que lleva la sombrilla cuando está haciendo sol. Pero cuando llueve se le olvida en la casa. Y es pesimista. Y es a ese al que le ocurren ese tipo de cositas. Porque su energía emocional está conectada de esa manera. Y por eso le ocurren todo ese tipo de cosas. Entonces, imagínate cómo será la actitud de esa persona. Negativo y un poquito, un poquito por ahí problemático. Pero, ¿cómo podemos nosotros transformar todo ese tipo de actitudes, Alfonso, que es necesario transformarlas en nuestras organizaciones? Fundamental. Bueno, hay algo muy, muy interesante en esto que nos está diciendo Nina María. Hay uno que otro en las organizaciones. Poquitos quedan ya. Bueno, en realidad, cuando la gente llega. ¿Cómo es que lo decís? Cuando la gente llega, hace parte de los humanitos. Yo digo los humanitos. Los humanitos son aquellas personas que arrastran por situaciones de la vida, sentimientos de frustración, tris de envidia, preocupaciones, tris chismosos, falta de reconocimiento. Bueno, bueno, todas esas cosas. Pero eso es otra raza, Alfonso. Eso es otra raza. Eso es otra raza. Es como aquel que decía, yo tenía un complejo de inferioridad. Yo me sentía igual a los demás, pero lo superé y ahora soy perfecto. Es esa gente que siempre tiene esas cosas. Pero, ojo, atención a esto. Nuestra misión, nuestro compromiso. Y yo estoy agarrado de este proyecto y yo oía a gran platino William cuando nos dijo en una ocasión que Dios levante desarrolladores de redes en abundancia. Yo alcé mis manos y dije, amén. Yo lo creí en mi corazón. Ha sido mi pastor durante toda la vida y yo creí como un mentor espiritual y creí en esa visión que nos estaba dando. Y comprendí un poco la naturaleza de ser un desarrollador, un networker. Por eso yo lo digo, un desarrollador socioeconómico. O sea, convertimos a las personas, los desarrollamos para que sean mejor socialmente y económicamente mejor. Te recomiendo que le mandes el link de esta transmisión inmediatamente a toda tu organización. Muy importante que te suscribas en el canal. Ponle al final de este video abajo la pantallita en suscríbete. Marca la campanita para que recibas notificaciones de nosotros continuamente. Gracias. 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 Gracias.